Hola chicos, bienvenidos a WickedFox, yo soy Fox y en el vídeo de hoy estaremos hablando de Guardian Tales, más concretamente de Nari y Lan, los dos personajes nuevos de Banner. Bueno, Lan no es un nuevo personaje, pero Nari sí que lo es. Ambos están de preferencia y hoy quiero dar mi opinión sobre quién me parece más rentable a la hora de tirar a por él. Antes de empezar chicos, deciros que muchas gracias por el apoyo que recibió el vídeo anterior sobre Eugene y Vishubak. He visto que este tipo de vídeos es bastante útil para vosotros, así que voy a intentar hacerlo siempre que pueda, siempre que haya un nuevo Banner. Así que dicho queda. Aparte de hablar de lo que he dicho, comentaremos así de pasada también un nuevo modo, no es un nuevo modo, sino una nueva función que han metido en el juego, que se llama Reinicio del Despertar. Me parece bastante útil, pero bueno, como digo, lo comentaremos de pasada. Y decir también que cuando acabéis este vídeo estaré en directo, ¿vale chicos? En directo en Twitch, os dejaré el enlace en la descripción, jugaremos a Guardian Tales durante un buen rato y luego pasaremos a Exos Heroes, ¿vale? Ahora sí chicos, nada más que decir, comenzamos con el vídeo. Muy bien chicos, ya estamos aquí. Como estáis viendo tengo 10k de gemas, o sea que luego podemos hacer una tiradita buena, ¿vale? A ver si me sale una nueva personaje. Como digo, voy a comentar la función de Reinicio del Despertar, ¿vale? Porque me parece interesante mencionarla. Es una función bastante buena para los free to play. Esta función la vamos a encontrar, por supuesto, en la función del despertar, ¿vale? Y cuando pulsas aquí, básicamente lo que haces, bueno, aparte de que necesitas una de estas piedras, ¿vale? Piedra de despertar, lo que haces es que recuperas todas las piedras del despertar que hayas invertido en el personaje, ¿vale? Esto quiere decir que vas a recuperar todo lo que hayas invertido y que el personaje se va a quedar otra vez a cero, ¿vale? El oro no te lo devuelven, o sea que os recomiendo no abusar de esta función, ¿vale? Esta función yo la veo como para decir, por ejemplo, que por si al principio del juego has invertido en alguien que no querías invertir, como por ejemplo en Karina, que es una persona que te regalan desde muy muy temprano, pues vienes y recuperas las piedras, ¿vale? Pero como digo, chicos, no abuséis de esta función porque cada vez que la utilizáis estáis perdiendo oro, ¿vale? Tened esto en cuenta. Ahora vamos a hablar de Leyenda. Leyenda es el nuevo evento y este evento tiene el mismo funcionamiento, la misma mecánica que los dos anteriores, ¿vale? Utilizas unos personajes, cada personaje ofrece un bonus que aumenta los puntos que consigas en la grieta, ¿vale? Con estos puntos vamos a ir farmeando las recompensas, las cuales tenemos aquí. Esta vez regalan otro arma exclusiva, como hicieron en el evento anterior con el arma de Craig y en el anterior con el arma de Rachel, ¿vale? El arma que dan esta vez es Determinación Firme, ¿vale? Que es el arma exclusiva de Rampank. Es un arma que, bueno, está en la media, ¿vale? Tampoco es que sea un arma revolucionaria, pero mejora bastante el daño de Rampank. Así que es bastante recomendable conseguirla, sobre todo desde que sabemos que Rampank es un personaje gratuito, ¿vale? Que nos regalan en el modo historia. Perdonadme, chicos. Y bueno, respecto al bonus de puntos, deciros que es un poquito injusto que los eventos estén diseñados de esta forma porque prácticamente te están obligando a tirar por el personaje nuevo, ¿vale? Imaginaos que yo ahora mismo en el análisis os digo que Lan me parece un personaje mucho mejor que Nari. ¿Qué vais a hacer ustedes igualmente? Yo, en mi caso, intentaría conseguir igualmente a Nari, ¿vale? Porque esos recursos del evento no creo que sea algo de lo que los free-to-play nos podamos privar, ¿vale? Hay que intentar conseguir todos esos recursos o todos los posibles, ¿vale? Porque llegar a conseguirlos todos es muy difícil. Hay que gastar gemas, según tengo entendido. Pero vas a querer tirar a por Nari siempre. Vas a querer tirar a por el personaje del 50% de bonus a no ser que sea tremendamente nefasto el personaje, ¿vale? Entonces es eso. De base siempre va a ser más rentable tirar a por el del 50%. Teniendo esto en cuenta, yo voy a hacer el análisis como si este evento no estuviese montado así, ¿vale? Lo voy a hacer de forma objetiva, de forma neutra. Luego yo ustedes, pues bueno, tiraréis, la mayoría de vosotros tiraréis a por Nari, ¿vale? Para poder conseguir ese bonus de puntos. Muy bien, pues hablamos de Nari. Nari es una personaje de alcance, chicos. Es una personaje DPS, está enfocada en hacer daño. Y ahora vamos a hablar de los buffos que ofrece al grupo, ¿vale? Ofrece una mejora del ataque de los personajes a distancia, de los personajes que son de alcance como ella, ¿vale? En un 50%. Y luego una mejora del 18% de las habilidades en cadena. Bastante estándar. La mejora de ataque a distancia sí que es bastante interesante, ¿vale? Puede mejorar personajes como, yo que sé, como Tinia, que es una personaje bastante buena de alcance. Y no sé, ahora mismo tendría que pensar en otros personajes, ¿vale? Pero bueno, ahí queda esa mejora. Y ahora vamos a ver, pues, sus habilidades. Su ataque normal se llama Valorio Raposo. Es interesante porque disminuye la defensa a distancia del oponente, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que indirectamente estás mejorando a todos los personajes a distancia que lleves. Porque si Nari disminuye la defensa a distancia del enemigo, también tus otros personajes a distancia van a poder hacer más daño a ese enemigo. Entonces es una mejora indirecta de personajes a distancia, ¿vale? Reflujo Mágico Raposo es una habilidad que inflige 300% de daño y aumenta la probabilidad de meter un crítico durante 10 segundos, ¿vale? Y le aumenta la probabilidad en un 10%. De nuevo, otra mejora para personajes de PS, ¿vale? A más crítico, más daño. Y luego la capacidad especial. Vuelvo a recordaros que para que un personaje desbloquee su capacidad especial tiene que estar a 5 estrellas, ¿vale? No os lo olvidéis. Y lo que hace es que cada vez que recibe un ataque del enemigo, Nari aumenta su defensa en un 8% durante 8 segundos, ¿vale? Esto se puede solapar hasta 8 veces. Es decir, que puedes alcanzar un máximo de 64% de defensa en Nari, ¿vale? Decir que me parece un poco meh que Nari tenga esto, porque como digo, es una personaje alcance, enfocada en el DPS, en hacer daño. Es decir, este tipo de personajes suele ser papel. Es bastante... suelen tener muy poca defensa, poca vida y es bastante fácil hacerles daño, ¿vale? Por eso estos tipos de personajes los sueles colocar atrás en el coliseo. Y que Nari tenga esta capacidad especial en vez de tener otra que podría ser mucho mejor, como yo que sé, otra capacidad que aumente el daño o lo que sea, me parece un poquito meh, ¿vale? De hecho, su capacidad especial me parece lo más mediocre que tiene la personaje. Su arma exclusiva se llama Avalorio de Sabia. Y lo que hace cuando la lleva Nari es que hay un 40% de posibilidades de que se mejore el Avalorio Raposo, ¿vale? Ya hemos visto que el Avalorio Raposo es su ataque normal, ¿vale? Pues el arma exclusiva le da un 40% de que sus ataques mejoren, ¿vale? Y, bueno, su habilidad en cadena se convierte en Bomba Incendiaria Raposa, que invoca fuego de raposa y los dispara continuamente. Esto es una mejora del daño, ¿vale? Del DPS simplemente. Y también una mejora de su ataque normal. Al fin y al cabo, todo es mejora de daño, ¿vale, chicos? Muy bien, pues dicho esto, me parece interesante que tenga una mejora del 50% de los personajes de alcance, ¿vale? Es una DPS que a su vez va a mejorar mucho a otros DPS, ¿vale? Como Tinia. Bien, sí, eso sería lo que tengo que mencionar sobre ella de momento. Ahora hablemos de Lang. Lang como personaje individual me parece un poco más interesante que Nari, ¿vale? Fíjate tú, qué contradicción, ¿no? Porque realmente tú siempre vas a querer tirar a por Nari, porque es la que da el 50% de porcentaje. Sin embargo, Lang me parece una persona que es ligeramente mejor. No sé si los desarrolladores han hecho esto a propósito para que te encuentres ahí en esos sentimientos encontrados, ¿no? De a por quién tirar. Pero bueno, el ataque normal de Lang es Puño Talismán, ¿vale? El Puño Talismán son dos tipos de puño, que puede ser Aureos o de Trueno, ¿vale? Los Aureos son puñetazos condensados con energía. Son unos puñetazos de bastante rango, ¿vale? A pesar de que es un guerrero y ataca a melee, los puñetazos que lanza tienen bastante rango. Y luego el Puño Trueno, cuando los Puños Aureos han golpeado cinco veces, se lanza un Puño de Trueno a un área mayor. Como digo, un personaje con bastante alcance para ser un guerrero, ¿vale? ¿Es guerrero o tanque? Es guerrero, ¿vale? Como digo, es un personaje básico también, igual que Nari, de elemento. Y él ofrece... bueno, él no, ella, perdonadme, que es una chica, ofrece un 40% de puntos de vitalidad a todo el grupo, ¿vale? Su capacidad especial me parece mucho mejor que la de Nari. Lo que hace es que cada vez que uno de tus aliados su vida baja por debajo del 50%, los curas en un 15%, ¿vale? Esto se aplica solo una vez por aliado. No se aplica siempre todo el rato, ¿vale? Si no, sería muy OP. Y luego su habilidad en cadena, que se llama Fu de Equilibrio, inflige un 400% de daño, lo cual no es poco, para nada. Y recupera 15% de EPS de los miembros del grupo. Entonces, súper interesante, ¿vale? Que es un personaje guerrero que parece que aplica buen daño, ¿vale? Por sus ataques y por su 400% de habilidad en cadena. Pero luego, por otro lado, aplica curaciones al grupo, lo cual siempre es muy interesante, ¿vale? Por no mencionar que su 40% de aumento de vitalidad también es muy bueno. Y ahora hablamos del arma exclusiva, porque de ella no hemos hablado todavía. A ver, déjame que mire un momento cómo vamos de tiempo. Bastante bien, lo estoy explicando todo bastante rápido. Cuando LAN tiene su arma exclusiva, hay cierta probabilidad, no dicen cuánto, de infligir un 20% de daño y reducir la defensa cuerpo a cuerpo en 20% del enemigo. Lo mismo que con Nari, ¿vale? Estás beneficiando indirectamente a otros personajes que peguen a melee. Porque si tú disminuyes la defensa cuerpo a cuerpo del enemigo, otros personajes a melee le van a hacer más daño, ¿vale? Ocho diagramas de Taiji es su habilidad en cadena cuando tiene el arma exclusiva. Como digo, las habilidades en cadena que ofrecen las armas exclusivas siempre suelen ser una mejora del daño, ¿vale? Una mejora del DPS. Pero bien, también una personaje interesante, ¿vale? Que ofrece, al igual que Nari ofrece muchas ventajas a personajes a distancia, LAN se las ofrece a personajes a melee, ¿vale? Pero ¿por qué digo que LAN me parece ligeramente mejor? Muy sencillo, ¿vale chicos? Si tú quisieses hacer un equipo de elemento básico, ¿vale? Tendrías que utilizar a Eva Ídolo, la cual ofrece un 40% de mejora de ataque a todos los personajes que tengan el elemento básico. O, en su defecto, podrías utilizar al caballero, ¿vale? Lo cual tenemos todos. Y para ser la versión free to play es bastante bueno, ¿vale? Porque ofrece un 36% de mejora del elemento básico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Nari, ella ofrece una mejora a personajes a distancia, ¿vale? Y por desgracia, actualmente no tenemos otros personajes del elemento básico que ataquen a distancia, ¿vale? Por eso, Nari no tiene tanta sinergia con su elemento como lo tiene LAN, ¿vale? Porque LAN se complementa bien con los personajes a melee. Y el caballero es un personaje a melee, ¿vale? Y luego tenemos también otros personajes básicos que atacan a melee. Entonces, por eso LAN es ligeramente mejor. Porque tiene mejor sinergia con personajes del elemento básico. Nari tiene pinta de ser una muy buena DPS, pero yo la llevaría más en un equipo mixto, ¿vale? En un equipo que sea, por ejemplo, con Marina, un equipo con Tinia, ¿vale? Entonces, Marina es muy buena. La quieres llevar en cualquier equipo mixto. Tinia se beneficia del buffo de ataque a distancia de Nari. Y luego, yo que sé, puede llevar un support, alguien que cure, ¿vale? O cualquier otro personaje que pega a distancia también, ¿vale? Entonces es eso. LAN lo veo más para equipo básico y Nari lo veo más para equipo mixto. LAN también podría servir en un equipo mixto y a la vez puede servir en un equipo básico. Por eso, a LAN lo veo ligeramente más versátil y claro. LAN es un guerrero, está ahí para tanquear daño, para hacerlo y a la vez ofrece curaciones pasivas, ¿vale? Lo cual creo que puede ser un poquito mejor. Nari pierde mucho por esta capacidad especial que le han dado, ¿vale? No sé si realmente le saque partido a esta capacidad, aunque luego todo cambia, ¿no? Cuando vemos la performance de los personajes en el coliseo y en la arena. Pero bueno, chicos, esto es todo lo que tengo que decir de los personajes. Al final, como he dicho al principio del vídeo, siempre vas a acabar queriendo tirar primero a Pornari solo por conseguir el buffo de puntos, ¿vale? El bonus de puntos. Estaría bien que cambiasen esta mecánica, ¿vale? Porque si no, al final no te dejan mucha opción a elegir por un personaje. Pero bueno, espero que mi opinión os haya servido, chicos, para despejaros las dudas. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Voy a poner aquí mi careto para que me veáis la cara. Como acabo de decir, voy a hacer directo, ¿vale? Cuando terminéis de ver este vídeo estaremos tirando a Pornari. Si queréis pasaros a mí me daréis ese lujo, ¿vale, chicos? Y bueno, nada más. Toda la difusión y el feedback son muy apreciados, ya lo sabéis. Recordad que estoy siempre a vuestra disposición. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.